Es una guitarra, ¿no? Es una guitarra, es una guitarra que está loco con el dedo, ¿eh? Es una guitarra, es una guitarra que está loco con el dedo, ¿eh? La guitarra puede hacerla, ¿eh? Y el buen va a quedar reposado, ¿no? A ver si puede que niña le da la salida, a ver cómo arranca, a ver cómo cruje. Eba, ¿no es sorrento como entrado? Vaya, calla, el gaso como es sorrento. Vamos a levantar, a ver. Está ahí el día delante, el padre. ¡El niño, cómo me lo rompa! ¡Mirá, dame, chale! ¡Como me lo rompa! ¡El griquero está entrando ahí, eh! ¡Oh, joder! ¡Sin miramiento ahí! ¡Hay hierro, hay hierro! ¡No te pare, no te pare! ¡Hay hierro ahí! ¡No te pare! ¡Va a saltar mucho, hermano! ¡Uy! ¡Aca! ¡Aca! ¡Uy! ¡No está esto! ¡Sáquenme acá, eh! ¡Sáquenme acá! ¡Sáquenme en el aire, tío! ¡Oh! ¡Sáquenme en el aire! ¡Y aquí también! ¡Aquí no vale, tío! ¡Mira, que es muy vaino! ¡Vamos a entrar con el Ibiza! ¡Lo mismo nos vea! ¡Ya, a ver qué! ¡Ninguno de los dos se va a mover, eh! ¡Aquí está que atascado! ¡Ninguno de los dos se va a mover! ¡Ninguno de los dos se va a mover! ¡Ya está la cama de los dos, eh! ¡Otra de la ambulancia! ¡Otra de la ambulancia! ¡Era la de Sanil Gutiérrez! ¡Está bien! ¡Porque los toques no siguen! ¡Oh, la ambulancia! ¡No hay gente aquí, cojones! ¡No se va a hacer! ¡Muy bajo! ¡No hay problema! Aquí se ponen ahí en Citi, en el Cofobi, que más de un poco con muchos coches de la repasa. ¿Te vas a tomar la canasta? Por lo menos diez, cuenta diez. Al Rangre te rega un repaso. Al Marlottini te rega un repaso. Al Rangre te rega un repaso. A todos menos a los... Ahí es mi Marlottini. Ya es cuestión siempre. Ahí va. Los bolicos a esto vale. Los bolicos a esto vale. Los bolicos a esto vale. Ya, porque tiene que ser el patrocha para arte, el boli. Y lo que es, no es los bolicos, verga, eh. ¡Uy, uy, uy! Le voy a dejar la puerta. Le voy a dejar con la puerta, miren. Están ahí pegando los meneor coches y el coche no se mueve, ¿no? Sí, oye, al Torrento. Otra vez ha quedado. Aquí no pasa, tío. Aquí no puedes pasar jamás en la vida. Ahí sale el Torrento. El Torrento, ¿eh? El Torrento, ¿eh? El Pitaro, ¿qué tiene que salir? Como sale el Pitaro se come de aquí. Este es el pepe, ¿no? Este es el pepe, ¿no? Este es el pepe, ¿no? Este es el pepe. Este es el pepe. Este es el pepe. Este es el pepe, ¿no? Este es el pepe. Este es el pepe. Aquí no hay para arreglarlo. Yo pongo el al taller. Este es el pepe. Este es el pepe. Y además no está del Torrento, ¿no? Ha salido de todo, ¿eh? Mira, mira el Torrento. Mira el Torrento. Está avanzando, ¿eh? Poco a poco, pero avanzando. ¡Fuerzo suki! ¡Fuerzo suki! ¡Fuerzo suki! ¡Fuerzo suki! ¡Fuerzo suki! ¡Fuerzo suki! ¡Fuerzo suki arriba! Está bueno, invadimos el cuarto que V. Fuerzo suki un otorri. ¡Fuerzo suki! ¡Fuerzo suki! Aquí hay un poquito de brimbirecer entre… De acuerdo, lo más folk weaponsLE. Este es el pepe cada vez que se han gastado, es más o menosisingos. Le duela con foco de incluso. Pero bueno... De acuerdo? El chico imperio es más crucial que puede amar. Ahora lo hacemos becomes puede poner en medias propias yar. 19 de los 5.000. Otro. 20 de los 5.000. 20 de los 5.000. Quiero tener un puro puerto ya. Bravo. Para el 5.000. 6.000. Como carga se lo lleva. Está con el volante. Está aquí el volante. Ahora, 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 ahora. ¡Ahí, ahí! ¡Ahora se lo conozco! ¡Mi compañero! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Por el lado! ¡Por el lado! ¡Métela! ¡Métela! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ole, ole! ¡Oh, en medio! ¡En medio! ¡Un aplauso para Celita Anilla que le está aquí pisando ahí! ¡A toda vez que se queda un pulido rompeño! ¡Vamos a animar! ¡La máquina, la máquina! ¡La máquina atreve! ¡La máquina de trámiter! ¡La máquina de trámiter! ¡Pecado, menina! ¡Vamos! ¡Pecado, menina! ¡Que el lunes estamos comprando todo Tampa! ¡Ahí va! ¡Sí, claro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y se lo va a tomar! ¡Este ahí 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 va a tomar! ¡Otra vez! ¡No ves! ¡Tiene una buena germana aquí! ¡Vamos a ver Celita Anilla si salta! ¡Ahhh! ¡Este ahí, ahí, ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, me ha metido un pulido! ¡Tiene al folio! ¡Todos tiene el folio! ¡Ahí va, ahí va! ¡Todo! ¡Sigue! ¡Sigue! Y ahora a romperlo ¡Ahí! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Otro vez! ¡La van a manejar la compota de garbanzo! ¡La van a manejar la compota de garbanzo! ¡Sí! ¡Ya vamos a la manejar! ¡Otro es la maquina! ¡La van a manejar! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eso se han llano! ¡No! ¡Se me ha roto la guitarra! ¡No! ¡Aquí aquí no lo traigo! ¡El Dani va a correr! ¡Es este! ¡Estarle! 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 ¡Qué pobreza! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Pega un salto fuerte! ¡No! ¡Despacio no! ¡Despacio no! ¡No! ¡Cabeza! ¡Una pegada! ¡No hay cabeza! ¡Mírale! ¡Eso salto! ¡Eso salto! ¡Eso salto! ¡Las tiras por ahí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es que no puede! ¡Está pegando el cabezal! ¡Está pegando cabezal con ella! ¡Eh! ¡Eso salto! 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 ¡Pero que una vez que suố, le pega la barriga! ¡¿Una Saucianaugh! ¡Y no, around! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos a ver señores! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver!